Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smart home. En este vídeo vamos a describir uno de los aspectos más importantes de OpenHub, los ítems. Debido a la importancia de ellos, dividiremos este tema en dos vídeos. Este primero será muy teórico y en el siguiente aplicaremos lo aprendido para crear nuestros primeros ítems. Atentos todos que comenzamos. Antes de nada vamos a abrir la entrada de la wiki que nos escribe los ítems y para ello abriremos nuestro navegador favorito, entraremos en la página principal de OpenHub, wiki y en el panel de la derecha, este que podéis ver, en la zona de configuración haremos clic en la entrada de los ítems. Como se explicó en el vídeo de instalación de OpenHub, éste está pensado para ser interoperable entre distintas tecnologías mediante el uso de bindings. Pero debido a que los dispositivos de distintas tecnologías implementan características diferentes, es necesario crear una capa de abstracción que permita modelar los sensores y actuadores de forma sencilla. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con un sensor de temperatura de KNX que sólo reportará temperatura, mientras que uno de Z-Wave podría darnos información sobre la temperatura y la humedad. ¿Cómo podemos representar entonces los dos sensores para que la plataforma sea lo más flexible posible? Para solucionar este problema, OpenHub introduce el concepto de ítem, que no es más que la unidad de información mínima que podemos representar en nuestro sistema. Siguiendo con el ejemplo anterior, en OpenHub no representaremos los sensores de temperatura de KNX y Z-Wave, sino que mediante ítems guardaremos la información de las magnitudes que cada sensor puede medir. Así pues, tendremos un ítem para representar la temperatura que mide el sensor KNX, otro ítem para la temperatura del sensor Z-Wave y otro ítem para la humedad de este último. Repetimos una vez más para que quede claro. No usaremos ítems para representar sensores. Los ítems representarán las magnitudes o los estados de los dispositivos. Por otro lado, los ítems, además de guardar el valor que nos interesa en forma de estado, state en terminología de OpenHub, también pueden recibir comandos, commands, que modificarán su estado. Cuando le enviemos un comando a un ítem a través de una interfaz de usuario, este le mandará dicho comando al binding al que está asociado y el binding a su vez sabrá cómo trasladar el comando al dispositivo físico que estamos controlando. Este ejemplo nos sirve para entender a qué nos referimos cuando hablamos de la abstracción de OpenHub. Tras esta introducción, vamos a centrarnos en la entrada de la wiki para conocer mejor cómo se definen y configuran los ítems. Si hacemos clic en el enlace a Syntax, aquí, podemos ver la sintaxis que tendremos que seguir a la hora de definir un ítem, la que se marca en esta sección. La definición de un ítem constará, por tanto, de seis secciones como máximo. Su tipo, el ítem type, su nombre, el ítem name, su label, el label text, que irá siempre entre comillas, su icono, el icon name, que irá siempre entre los símbolos de mayor y menor, los grupos a los que pertenece, grupo 1, grupo 2, grupo 3, etcétera, que irán siempre entre paréntesis y a qué binding está asociado. Esta parte, la del binding config, que irá siempre entre llaves. De entre todos ellos, los únicos que son necesarios son los dos primeros, el tipo de ítem y su nombre, ya que el resto son solo parámetros opcionales. Justo debajo de Syntax tenemos un ejemplo en el apartado Real Life Example, este ejemplo de aquí. Podéis echarle un vistazo para ver la pinta que tiene la definición de un ítem, pero por ahora no vamos a analizarlo en profundidad porque vamos a describir detalladamente cada parámetro. Comencemos, pues, por el tipo de un ítem, el ítem type. Como hemos dicho antes, los ítems no modelan dispositivos directamente, sino que representan las magnitudes, estados o funciones de los mismos, y para ello OpenHub tiene una serie de tipos predefinidos. En la tabla de la sección ítem type, esta tabla de aquí, podemos ver los nombres de estos tipos, una pequeña descripción, el estado que pueden almacenar y los comandos que pueden recibir. Los tipos que más emplearemos en nuestro caso serán el switch, para modelar el on-off de los dispositivos, y el tipo number, para guardar los datos de temperatura, humedad, luminosidad, potencia, etc. Pero podéis ver que tenemos ítems para representar colores, fechas, dimmers, posiciones, persianas, cadenas de caracteres, y otros. Un tipo especial de ítems son los groups, que como su nombre indica, servirán para representar agrupaciones de ítems. La sintaxis de un grupo es igual a la de un ítem, solo que delante del ítem type pondremos la palabra group, como se ve aquí, group, dos puntos, ítem type. Juntar ítems en grupos puede ser interesante por varios motivos. Por un lado, podremos hacer uso del grupo en las interfaces de usuario si queremos mostrar muchos ítems sin tener que definirlos de uno en uno. Por otro lado, podremos enviar un comando a muchos ítems a la vez enviando el comando al grupo. Y por último, mediante el uso de las funciones min, max, average, none, nor, and, que veis en esta tabla, podremos representar de forma sencilla información compleja sobre varios ítems. Podríamos, por ejemplo, saber cuál es la temperatura mínima de una casa creando el grupo temperaturas, asignándole la función min al grupo y metiendo todos nuestros ítems de temperatura dentro de ese grupo. Pasemos ahora a describir el parámetro item name. El nombre del ítem, que tendrá que ser único, identificará al ítem en el resto de secciones de OpenHub, persistence, las interfaces de usuario y las reglas. Solo puede contener letras, números o el símbolo barra baja, y es muy importante definir un patrón a la hora de nombrar los ítems para que no haya confusiones cuando el sistema aumente de tamaño. El label del ítem, en cambio, labeltext, es la cadena de texto que se mostrará en las interfaces de usuario cuando queramos representar un ítem. Podríamos decir, por tanto, que es una especie de descripción del mismo. Además de la pequeña descripción, en el label podremos dejar un hueco donde irá escrito el estado del ítem, y vendrá definido entre corchetes. Tan y como podemos ver en la wiki, el contenido entre corchetes tendrá un formato, formatting, que podremos definir a nuestro gusto. Para entender mejor qué es el formatting, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un ítem llamado temperatura barra baja dormitorio, y que este ítem está unido a un sensor de temperatura zeta wave. El sensor de temperatura nos da el valor de temperatura con dos decimales, pero nosotros queremos que en nuestra interfaz de usuario se muestre sólo la parte entera del valor. Para conseguir esto, será suficiente con definir el label del ítem mediante temperatura dormitorio y entre corchetes, porcentaje porcentaje d y grados centígrados, donde porcentaje d es el formatting y significa número entero. Aquí abajo podéis ver un ejemplo bastante similar, aunque en nuestro caso escribiríamos temperatura dormitorio, y aquí entre los corchetes, en vez de poner porcentaje punto uno f, pondríamos porcentaje d. Los formatting más empleados serán, porcentaje s minúscula para representar un string en minúsculas, porcentaje s mayúscula para representar un string en mayúsculas, porcentaje d para un número entero, como acabamos de ver, porcentaje uno f, como parece aquí, para representar un número con un decimal, y porcentaje punto dos f, para un número con dos decimales. Si queréis conocer más en profundidad todas las opciones de formatting, podéis echarle un vistazo al enlace java-formatter-class-syntax, que aparece aquí. Siguiendo con la sintaxis, el siguiente apartado a analizar es el icono del ítem, el icon name. OpenHub viene con una serie de iconos por defecto que podemos encontrar en la ruta usr-share-openhub-webapps-images, si hemos seguido el manual de instalación mediante apt-get, aunque si queremos usarlos nuestros propios, bastará con copiar nuestras imágenes .png a esta carpeta, tal y como nos dice la wiki en esta frase. A la hora de asignar un icono a un ítem, bastará con poner el nombre de la imagen sin la extensión entre los símbolos de menor y mayor, justo después del label, como vimos al inicio de este vídeo. Pasemos ahora a hablar nuevamente de los groups. Como ya hemos dicho al definir el tipo group, los ítems pueden agruparse asignándoles grupos a los que pertenecer. Un ítem puede pertenecer a ninguno o varios grupos, y la forma de decir que forman parte de uno es escribir el nombre del grupo entre paréntesis. Si queremos asignar nuestro ítem a más de un grupo, como se ve aquí, bastará con escribir ambos separados por una coma dentro del paréntesis. Evidentemente, para que un ítem sea parte de un grupo, es necesario que hayamos definido previamente el grupo como un ítem, y tened en cuenta también que los grupos pueden formar parte a su vez de otros grupos. Para acabar, el último apartado del que puede constar un ítem es el de la configuración del binding, el binding config. Como se lee en el primer párrafo de la entrada de la wiki, este apartado es uno de los más importantes, ya que define quién le va a dar el estado al ítem y a quién le va a tener que pasar los comandos el propio ítem. La definición de este apartado siempre va entre llaves, como podéis ver aquí, y la sintaxis tiene siempre la misma forma. Primero pondremos el nombre del binding, luego el símbolo igual, y después, entre comillas, la sintaxis que haya definido cada binding. No hay una regla que determine que hay que escribir entre las comillas, así que cuando queramos definir un ítem unido a un binding, lo que tendremos que hacer será ir a la entrada de la wiki para el binding y ver cuál es la sintaxis que hay que seguir. Generalmente, en la descripción de cada binding, podremos ver ejemplos concretos, así que bastará con copiar, pegar y adaptar a nuestras necesidades. Si queréis ver ejemplos prácticos, en la página de Moodle tenéis un enlace a los ítems que tenemos configurados en técnica. También podéis ver más ejemplos en el foro de OpenHub, en los ficheros de demo de OpenHub o en la entrada de cada binding en la wiki. Y con esto terminamos el primero de los vídeos dedicados a los ítems. Sé que el vídeo ha sido muy teórico, pero espero que hayáis podido llegar hasta el final y tengáis claro qué es un ítem, para qué sirven y cómo se deben definir. En el siguiente vídeo crearemos nuestro primer ítem asociado al wallplug de Fibaro, así que ya queda menos para que podamos controlar nuestros elementos desde OpenHub. Para cualquier duda, nos tenéis a vuestra disposición en el foro de Moodle. Un saludo y hasta pronto. Moodle 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 Moodle